¡Hola! ¡Buenos días, Mundo! ¡Buenos días, Mundo! ¡Eres de las mías! Yo me quedo aquí, ¿vale? ¿Qué ha llegado? ¿Nos ponemos sobre el salón de chatarra? Necesito ponerme al lado de los niños. ¡Habonéis! ¡Habonéis! ¡Juan Antonio, espata mi vera! ¿Qué voy a traer de ti? Es que... ¿Dónde está? Mamen ha visto mucha retracción y se ha emocionado. ¡Muchas retracción! ¡Vamos! ¡Venga, Oney! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias.